Finalizamos con una situación que se ha convertido en viral en las redes sociales. Nos referimos a este agrietamiento en el paso a desnivel de la 27 de febrero en los cruces con las calles de Filló y Carmen de Mendoza. Temen que esta grieta pueda terminar en la ruptura de las paredes del muro en este paso. Indican que la ruptura de la vía en ese tramo de la 27 de febrero pudiera agravarse aún más, por lo que requiere de una revisión exhaustivamente del Ministerio de Obras Públicas.